Me he agradecido de ti Señor por lo que hiciste con tu amor Me has transformado con tu perdón, yo te agradezco mi Salvador Cambiaste mi pena y mi dolor, la tristeza y la amargura, mi llanto y mi temor Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 en adelante nos dice así la palabra del Señor Tenemos hermanos, amén Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego Y pies semejantes al bronce gruñido dice esto Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos Y le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de sus fornicación He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran Si no se arrepienten de las obras de ella Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escrudiña la mente y el corazón Y os daré a cada uno según vuestras obras Pero vosotros y a los demás que están en Teatira a cuantos no tienen esa doctrina No han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás Yo os digo no os impondré otra carga Pero lo que tenéis retenedlo hasta que Hasta que yo venga Amén Oramos al Señor hermanos Padre en el nombre poderoso de Jesucristo Pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo El que nos enseña, el que nos ministra, el que habla al interno de nuestro corazón Yo me sujeto a la dirección de tu Espíritu Toma el control de mi mente, de mi intelecto, de todo mi ser Para que de mis labios Señor solamente salga tu palabra Me sujeto a la dirección de tu Espíritu Señor háblanos Y en esta hora me escondo tras el rostro de Cristo Que Él sea exaltado y glorificado en tu palabra Quedamos en tu presencia En el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Y Amén Gloria al Señor Bueno hermanos aquí en este mensaje que Que envía El Señor A una de las iglesias Que es la iglesia de De Tiatira Le dice Yo conozco tus obras Amén Conozco el amor y la fe y el servicio y la paciencia Y dice yo sé que tus obras postreras son más que las primeras Pero me llama la atención cuando dice aquí en el versículo 20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras que esa mujer llamada como Jezabel Que se dice profetiza Enseñe y seduzca a mis siervos A que A fornicar y a comer cosas sacrificadas A los ídolos Que tremendo hermano Se ha preguntado hermanos donde Se encuentra el espíritu de Jezabel Ese es el tema que vamos a tocar en esta hora hermano Se ha preguntado esto ¿Cómo ha sobrevivido miles de años atrás hermano? Hasta nuestro tiempo porque Porque ahí está hermano Y ¿Cómo podemos discernirlo? Porque hermano lo grave es que este espíritu de Jezabel Se está Se está moviendo en gran manera dentro De la iglesia del Señor ¿Será este espíritu solo un matriarcado Trabajando en la mujer o también opera en el hombre? Todo esto quiero que tratemos hermano en esta noche Mire por qué no es tan fácil Identificarlo a este espíritu ¿Por qué? Porque hermano solo Jesús Y su revelación puede desenmascarar este espíritu Por eso es necesario que nosotros hermano podamos acercarnos a él Primero el Hijo de Dios que opera en el espíritu Segundo el que tiene como llama de fuego Que está operando en el alma de cada persona Y tercero dice que Jesús tiene sus pies semejantes al bronce bruñido Y ahí es cuando Jesús opera en la carne también Ahora vea por qué no es tan fácil Poderlo Distinguir Este espíritu Es porque prácticamente este espíritu está Dentro De la iglesia O quiere estar dentro De la iglesia Hermano uno piensa que un espíritu diabólico Bueno lo encuentra por allá en un cabaret O lo encuentra en una iglesia satánica O lo encuentra allá en una guarida de matones Pero este espíritu que es diabólico Satánico Hermano opera O quiere operar dentro de la iglesia Por eso nosotros tenemos que cuidarnos hermano Amén Amén hermano Este espíritu opera Mire al lado del ministro Si nosotros no nos cuidamos Hermano el espíritu de Jezabel Ahí se pone al lado del ministro Ahí va a estar agarrado la mano del ministro De la iglesia Y este espíritu se hace pasar como Como un profeta Que tremendo hermano Hoy en día que está tan de moda los profetas Y todo el mundo quiere profetizar Y hablar cosas Hermano pues se hace pasar por Por profeta Y dice la Biblia que enseña Y seduce a que A fornicar Amén Es lo tremendo hermano Que este espíritu está dentro de la iglesia Y está enseñando Seduce y enseña A fornicar Enseña y seduce también A comer lo sacrificado A los ídolos Y tiene hijos Con quienes se dejó seducir Y encubar Para seguir hermano Creciendo Y este espíritu Se esconde dentro de la iglesia O se va a esconder Como una doctrina Como una instrucción Así está la cosa hermano Y dice que sus profundidades Según lo que hemos leído en la Biblia Son Satánicas Amén Amén hermano Así es que tenemos que Preocuparnos hermano Abrir bien nuestros ojos espirituales Para no De este espíritu maquiavélico Y terrible Mire está al lado del ministro Se le pega al ministro Se hace pasar como un profeta Que le anda hablando al ministro Y dice yo veo esto Yo siento esto Recibo esto del Señor Y comienza a seducir Y a enseñar A fornicar Y el espiritual Es decir hermano No le es fiel Al Señor Amén No le es fiel Al Señor Nosotros estamos Ennoviados Con el Señor Jesucristo Amén Estamos en este tiempo Del noviazgo Del cortejo La iglesia Está cortejando Con el novio Que es Cristo Jesús Pero este espíritu Le va a enseñar A fornicar O sea que Algunos Se van a meter Con otro Que no es Cristo Y también hermano Seduce Y enseña A comerlo Sacrificado A los ídolos O sea que hermano En muchas iglesias Se van a levantar Ídolos Y los van a tener Ahí hermano Como un pedestal Se está viendo esto En muchas iglesias Hermano Ya lo ven al pastor O a tal ministro Lo ven como un ídolo Si es posible Hasta le besan la mano Eso ya es Idolatría Y tienen hijos Hermano Que saber Se deja incubar Para hijos Para No es solamente Un espíritu Solo Se incubar Y se deja Hermano Reproducir Si una iglesia No se cuida Entonces habrán Habrá muchos hijos De este espíritu Jesabélico Por eso Las profundidades De Satanás Están muy ligadas Al espíritu De Jezabel Hermano Mire Este espíritu De Jezabel Acusó A Josué Este espíritu Incitó A David Este espíritu Engañó A Eva Este espíritu Ahuyentó A los Siervos Del Señor Ahí lo ahuyentó A Elías Hermano Recuérdese Tentó A Jesús Es bien terrible Este espíritu Hermano Bien osado Tentó Al mismo Señor Jesucristo Tocó A Job Persigue A la mujer A la mujer Que es La iglesia A bofeteo A Pablo Mire lo que hace Este espíritu Inmundo Para entender Un poquito Mejor Hermano Esta cita Cuando Apocalipsis Dos veinte Dice yo estoy Contra ti Por cuanto Has permitido Que tu esposa Jezabel Esta versión Dice tu esposa Jezabel Que se dice Probetiza Enseña Y seduzca A mis siervos A cometer Prostitución Y a comer Cosas sacrificadas A los ídolos Aquí dice Que Hermano Es la misma Esposa del ministro Hablando En lo espiritual Mirar esto No es tan sencillo Este espíritu De Jezabel Es una figura Hermano De la esposa Del pastor Pero Miramos Espiritualmente La esposa Del pastor Viene a ser Como la iglesia Hermano Porque El pastor Prácticamente Se casa Con la Con la iglesia Ahí está El pastor Con la iglesia Camina Con la iglesia Todo el tiempo Con la iglesia Pero si allí En la iglesia Está este espíritu Hermano Que terrible Pobre Pobre Ministro Porque recuerde Que este espíritu Se mete mucho Con el ministro Dios puso En el huerto Al hombre Para que Para labrarlo Para cuidarlo Y esto es Una figura De iglesia El huerto Venía a ser Como el redil Los árboles Venían a ser Como las ovejas Para lo que es El pastor La serpiente Es como Los lobos Rapaces Que se meten Dentro De la iglesia Adán Era como Como el Como el pastor Eva La ayuda Idonia Es decir Los siervos Comprometidos Con la visión Que Dios Le entrega Al pastor Eso viene A ser La figura De Eva Hoy En la iglesia Porque decimos Así hermano Porque la esposa Del pastor Es uno Con El pastor Los dos Se unen Son El Adán Con el mismo Soplo De vida O el mismo Espíritu De Dios Moviéndose Cuando una iglesia Es santificada Y está en el orden El mismo Espíritu Que tiene el pastor Tiene las ovejas Pero cuando la iglesia No está en orden El espíritu Que tiene el pastor Nada que ver Con el espíritu Que tienen las ovejas Se vuelve hermano Un caos La iglesia Cuando no hay Un mismo espíritu Cuando no hay Unidad Entonces se convierte La iglesia Hermano En un campo De batalla Las ovejas Contra el pastor El pastor Contra las ovejas Y las ovejas Peleándose Entre sí mismo Se metió El espíritu De Jezabel Veamos Donde se Ha escondido Durante tantas Generaciones El espíritu De Jezabel Porque este No apareció Ahora en esto En el pleno Siglo XX No hermano Este Este aparece Desde hace Mucho tiempo Atrás Para entender Esto Tenemos que Irnos al Antiguo Testamento Vaya conmigo A segunda De reyes Capítulo 9 Versículo 10 Dice la biblia Y a Jezabel La comerán Los perros En el campo De Jezreel Y no habrá Quien la sepulte Enseguida Abrió la puerta Y echó A huir Y mire Cómo se cumplió Hermano Esta palabra Y en segunda Reyes 9 Versículo 30 Dice y llegó Jehú A Jehreel Y cuando Jezabel Lo oyó Se pintó los ojos Adornó su cabeza Y se asomó Por la ventana Y cuando entraba Jehú Por la puerta Ella dijo Le va bien A Simri Asesino De tu señor Entonces Él alzó Su rostro Hacia la ventana Y dijo Quien Está conmigo Quien Y dos o tres Oficiales Se asomaron Desde arriba Y él dijo Echadla abajo Y la echaron Bajo Abajo Y parte De su sangre Salpicó La pared Y los caballos Y la pisoteó Cuando él entró Comió Y bebió Entonces dijo Encargaos ahora De esta maldita Y enterradla Pues es Hija Del rey Y fueron Para enterrarla Pero de ella No encontraron Más que El cráneo Los pies Y las palmas De sus manos Entonces Volvieron Y se lo hicieron Saber a Jehov Y él dijo Esta es la palabra Que el Señor Había hablado Por medio De su siervo Elías Tisbita Diciendo En la pared De Jerrel Los perros Comerán La carne De Jezabel Mire hermano Que Jezabel Ya no pudo Ser sepultada Porque Se la comieron Los perros Amén Aquí dice La palabra Así Así Hoy El espíritu De Jezabel Está escondida Entonces En las Entrañas De los perros Espirituales Ahí sigue Pues mire Que hay otra Versión De Apocalipsis 2.20 Que dice Tienes a esa Mujer Jezabel Que enseña E incuba Es decir Que con su Enseñanza Incuba O O se lo Introduce En las Entrañas Por medio De que Por medio De la doctrina Así es Que hermano Este espíritu Se ha mantenido Porque espiritualmente Hermano No fue Enterrada Si no Se metió En las Entrañas De los Perros Por eso Hoy en día Hay que Identificar Los perros Espirituales La Biblia Habla de Perros Espirituales Amén Y donde Hay perros Espirituales Hermano Ahí está Metido Jezabel No hay Duda Mire que Los perros Tienen Diversas Características Espiritualmente Hermano Yo le hablo Esto Porque Porque Tenemos Que ser Una iglesia Con visión Con discernimiento Y mirar Cuando un Espíritu Inmundo Se nos Quiere Introducir En la Iglesia Para Desbaratarnos Y cuando Nosotros Lo 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 Detectamos Que Hacemos Hermano Le damos Un fuerte Abrazo Y le decimos Te hemos Descubrido Te hemos Descubierto Perdón Que Hacemos O Nos Corremos Que Miedo Un Espíritu Inmundo Un Ánima Bendita Se Aparece En la Iglesia Que Hacemos Que Hace El Cristiano Se Levanta En el Nombre De Cristo Jesús Y Lo Echa Fuera Amén A su Nombre Hermano Las Características De Los Perros Primero Los Perros Comen Los Perros Lamen Los Perros Ladran Son Tres Características Importantes De Los Perros Hermano No Conoce De pronto Alguien Que sea Así Herman Comen Lamen Y Ladran Hermano Hay mucha Gente Que son De 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 Perros Espirituales Éxodo 22 Versículo 31 Dice Y me seréis Varones Santos No Comeréis Carne Destrozada Por Las Fieras En Los Perros O En El Campo A Los Perros La Echaréis Hermano Los Perros Tienen Una Característica Tremenda Que Comen Carne Destrozada Por Las Bestias Y Estos Son Demonios Espíritus Inmundos Que Se Alimentan De La Gente Con Problemas Espirituales Hermano Los Demonios Les Gusta Eso Armar Problemas Y Así Devoran A La Gente Son Perros Espirituales Hermano Perdone Que sea Así Como Tan Directo Y Como Tan Fuerte Pero Pero No Hay Otra Forma De Desnudar A Los A Los Espíritus Inmundos Y A Los Perros Que Se Meten En La Iglesia Amén A Su Nombre Primera de Reyes Capítulo 14 Versículo 11 Dice El Que Muera De Los De Jeroboam En La Ciudad Lo Comerán Los Perros Y El Que Muera En El Campo Lo Comerán Las Aves Del Cielo Porque Jehová Lo Ha Dicho Los Perros Devoran A Los Que Son Como La Casa De Jeroboam Y Vamos A Ver Porque Hermanos Aquí En Segunda En Primera De Reyes 12 Versículo 26 Dice La Palabra Y Dijo Jeroboam En Su Corazón Ahora Se Volverá El Reino De La Casa De David Si Este Pueblo Subiere Ofrecer Sacrificios En La Casa De Jehová En Jerusalén Porque El Corazón De Este Pueblo Se Volverá A Su Señor Roboam Rey De Judá Y Me Matarán A Mi Y Se Volverán A Roboam Rey De Judá Y Habiendo Tenido Consejo Hizo El Rey Dos Becerros De Oro Y Dijo Al Pueblo Bastante Habéis Subido A Jerusalén He Aquí Tus Dioses O Israel Los Cuales Te Hicieron Subir De La Tierra De Egipto Verso 29 Y Puso Uno En Betel Y El Otro En Dan Y Esto Fue A Causa De Pecado Porque El Pueblo Iba Adorar Delante De Uno Hasta Dan Hizo También Casas Sobre Los Lugares Altos E Hizo Sacerdotes De Entre El Pueblo Que No Eran De Los Hijos De Leví Hermano Son Los Que Prostituyen La Adoración Para Que No Se Le Vaya La Gente Y Mire Hermano Cambio Tan Terrible Cosa Tan Terrible El Cambio A Dios Por Becerros Puso Becerros Para Que Los Adoraran Cambiaron La Gloria De Dios Y Cambiaron El Lugar De La Adoración Betel Es Casa De Dios El Corazón De Dios Dan Significa Juicio O La Conciencia Pero Hermano Ellos Cambiaron El Sacerdocio Y Por eso Hermano Ya No Se Movía La Gloria De Dios Ahí Porque La Adoración La Alabanza La Cambiaron Todo Lo Hicieron Para Agradar A La Gente Y Que Está Pasando Hoy En Día Hoy En Día Las Iglesias Que Están Que Están Hermano Controladas Por Este Espíritu Jezabélico Lo Que Quieren Es Agradar A La Gente Y No Agradar A Dios Eso Lo Que Está Pasando Hermano Entonces Ponen Arman Un Grupo Un Grupo De De Alabanza Hermano Ponen Al Al Que Canta Más Bonito Sin Importarles Si su Corazón Está Limpio O No Está Limpio Lo Importante Es Que Cante Suba Y Cante Ponen A Tocar Al Que Toca Bien Bonito Un Instrumento No Importa El Corazón Como Este Lo Importante Es Que Toque Que Se Oiga Bonito Que La Gente Diga Wow Que Bonito Cantan Aquí Que Linda Alabanza Pero Esa Alabanza No Pasa Ni El Techo Hermano Si Lo Importante Es Que Lo Trono Del Dios Viviente Amén Hermano Pero Eso Es Lo Que Hacen Los Perros Hermano Primera De Reyes 16 4 Dice El Que De Baza Fuere Muerto En La Ciudad Lo Comerán Perros Y El Que De El Fuere Muerto En El Campo Lo Comerán Las Aves Del Cielo Los Perros Devoran A Los Baza Y Baza Significa Apestar Un Comportamiento Ofensivo Hermano Hay Muchos Que Se Meten Dentro De La Iglesia Y Tienen Un Comportamiento Ministros Ofensivos Líderes Ofensivos Ovejas Ofensivas Y Esos Son Los Que Devoran Perros El Espíritu De Jezabel Los De Baza Hermano Dentro De La Iglesia Se Debe De Ver Los Frutos Del Espíritu De Dios Si En Una Iglesia No Se Ven Los Frutos Del Espíritu De Dios Esa Iglesia Dejó De Ser Iglesia De Cristo Y Se Convirtió En Una Cueva De Perros Se Convirtió En Un Lugar Controlado Por El Espíritu De Jezabel Amén Que se Debe De Ver En La Iglesia Amor Paz Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Amén Pero Los Perros Hermano Devoran Y Usan A Quienes A Los Que Hermano Tienen Un Comportamiento Ofensivo Hay Hermanos Que No Se Les Puede Decir Nada Porque Cualquier Cosa Se Les Dice Se Encienden Se Enojan Fácilmente Se Vuelven Iracundos Hermano No Se Les Puede Hablar Nada Menos Exhortarles Porque Si Uno Les Va Exhortar Con Amor Ya Dicen No Cuál Es El Problema Conmigo Si Quieren Me Voy Aquí Me Voy A Otro Lado Perdón No Quería Ofenderlo Hermano Pero Es Que Es Que Cuando Está Ese Espíritu Inmundo Moviéndose Que Terrible Es Controlar A los Hermanos Dice Aquí Aquí Mismo En Primera De Reyes Capítulo 21 Verso 24 El Que De Acá Fuere Muerto En La Ciudad Los Perros Lo Comerán Y El Que Fuere Muerto En El Campo Lo Comerán Las Aves Del Cielo Los Perros Hermano Se Alimentan De Los De Acá Los Que Están Comprometidos Con Jezabel Sin Autoridad Son De Carácter Apocado Son Gente Hermano Que Que Toleran El Pecado Y Ahí Los Perros Están Hermano Que Más Los Perros Hacen Los Perros Lamen Conmigo Lamen Hermano Hay un Verso Aquí En Primera De Reyes 21 19 Dice Y Le Hablarás Diciendo Así Ha Dicho Jehová No Mataste Y También Has Despojado Y Volverás A Hablarle Diciendo Así Ha Dicho Jehová En El Mismo Lugar Donde Lamieron Los Perros La Sangre De Nabot Los Perros Lameran También Tu Misma Sangre Nabot Fruto Gemir Significa Los Perros Lamen La Sangre De Nabot Los Que Hermanos No se Despojan Todavía De 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 Hechicerías Ancestrales Los Que Todavía Tienen Esa Cantidad De Cosas Hermano Sabe Que Hay Gente Dentro De La Iglesia En General Estoy Hablando No Estoy Hablando De Esta Congregación Sino De La Iglesia De Cristo Hermano Que Todavía Todavía Hermano Los Perros Le Lamen La Sangre De Ellos Y Esta Gente Todavía Tiene Sus Creencias Todas Raras Hermano Todas Rarísimas Todavía Tienen Sus Hechicerías Aún Hasta Hablan Con Un Dialecto De Un Hechicero Ya Dentro De La Iglesia Como Que Ese Espíritu Hechicero Lo Lo Pusieron Muy Religioso Y Hermano Creen Que Que Ya Cambió Pero Sigue Con Su Misma Con Su Misma Esencia Hermano He visto Personas Que Hacen Liberaciones A Gente Como Lo Hacen Los Mismos Brujos Que Hacen Los Brujos Hermano Hacen Limpias Y Limpian Y Lo Sacan Cristianos En el Nombre de Jesús Como Que Están Haciendo Lo Mismo Yo Digo Donde Aprendió Hacer Eso Yo No Veo A Jesús Haciendo Eso Que Sacándole Cosas Ahí Echándolas Al Río O Echándolas Tras La Espalda Así Hay Cristianos Que Hacen Hermano Venga Que Le Voy A Hacer Una Limpia En El Nombre De Jesús Como Así Hermano Con Jesús No Se Hacen Limpias Con Jesús Se Expulsa En Su Nombre Espíritus Inmundos Amén Porque En Él Tenemos Autoridad Pero Hermano Hay Mucha Gente Que Mezcla Lo Profano Con Lo Santo Los Perros Hermano Recuerde Ese Verso Donde Donde Nos Habla De De Rico Y El Lázaro Lázaro Estaba Afuera Y Dice Que Los Perros Venían Y Lamean Las Llagas De Lázaro ¿Verdad? Los Perros Lamen Las Llagas De Los Que Mendigan Hermano Nosotros Ya No Mendigamos Somos Hijos De Dios Amén Pero Pero este Espíritu Jezabélico Que Está Entre Los Perros Hermano Los Perros Que Hacen Irles A Lamer Las Llagas A Las Personas Como Quererles Adular Su Problemita Y No Más Hermano La Palabra Es Clara Y Al Pecado Se Le Llama Pecado Y La Biblia Dice Que El Que Está En Pecado Está Muerto Amén Es Así O No Es Así La Paga Del Pecado Es Muerte Y Yo No Le Puedo Ir A Lamer Alguien Hermano Diciéndole Bueno Pues Siga Pecando Si Si Hoy Peca Diez Veces Al Día Pues Ya Peque Se Unas Nueve Ya Va Menguando Ya Ya Va Subiendo Al Cielo Hermano Entre Un Pecado Tenga Está Perdido Y Tenemos Que Hablarle Directamente Si Usted Tiene Un Pecado Usted Está Muerto Arrepiéntase Y Venga Pero Yo No Voy A Lamerle A Decir No Pero Bueno Tranquilo Desde Que Venga La Iglesia No Hay Problema Siga Pecando Acabecido De Ti Señor Por Lo Que Hiciste Con Tu Amor Me Has Transformado Con Tu Perdón Yo Te Agradezco Mi Salvador Cambiaste Mi Pena Y Mi Dolor La Tristeza Y La Amargura Mi Llanto Y Mi Temor Mi